Comunidad, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Señal Libre, me da mucho gusto hoy tenerlos de nuevo aquí conmigo. Hoy tengo una entrevista muy especial porque creo que hay historias que merecen contarse y hoy quiero contar la historia de Anel. Anel, bienvenida aquí a Señal Libre. Muchas gracias por la invitación. Anel, a la hora de esos tiempos de belleza, todo tiene un concepto ya muy impuesto a la conducción de belleza. O sea, hay muchas inseguridades, hay muchos filtros en redes sociales, donde la gente cada día quiere aparentar algo, quiere verse, les da más seguridad, etc. Pero nos olvidamos de lo que es aceptarse a uno mismo y salir adelante y echarle ganas a una vida sin importar las críticas o todo lo que dan a otras personas. Te conozco y sé por lo que has pasado, pero creo que también hay gente que tiene que escuchar tu historia. Tienes tú un problema de acné, un problema de dermatólogo en la piel. ¿A partir de qué edad empezaste con este problema? Yo empecé desde la primaria, yo creo que a los ocho años, yo empecé con mis primeros brotes. Que al principio, pues, lo primero que se piensa a los ocho años, pues, no piensas acné, ¿no? Puede ser cualquier otra cosa, algo raro le está pasando. Pero, pues, ya realmente no paró. O sea, fue a partir de ahí, más o menos a los ocho años y para adelante. Ahora, dices, ocho años, estabas en primaria. En primaria los niños a veces suelen ser un poco crueles. Sí. Con la carrilla, con algún defecto que alguien tenga. ¿Cómo fue en esa etapa en primaria, secundaria, vaya adolescencia, cuando empiezas a entrar y veas que tu problema, pues, ahí seguía? ¿Cómo fue, o sea, si tuviste algún tipo de bullying o algo así? Sí, yo creo que no directamente, gracias a Dios, nunca me pasó directo que me dijeran como burlas, burlas hacia mí por mi piel. Pero sí, indirectamente o con, en la vida diaria, pues, ahora sí que podemos decir o que un comentario por aquí, un comentario por allá, que ya desde tus ocho años hasta la etapa de la secundaria, por ejemplo, de repente ya se te va llenando entonces la cabeza o comienzas a creer ciertas cosas. Y sí, sí, pues sí, sí fue difícil hasta que uno toma la decisión de ignorar cosas. Y no de ignorar, sino comenzar a trabajar en aceptar las cosas que uno tiene que aceptar y, pues, trabajar en la resiliencia, en el amor propio y todo eso. Sí, sí fue difícil, pero, pues, hoy por hoy. Platica un poco de tu, de tu, bueno, sé que eres joven, eres adolescente, por así decirlo todavía, pero en tu etapa de los 14, 13 años, esa edad, ¿cómo te afectó ese, tal vez, no bullying, o a veces, a veces, a veces, malos comentarios o las miradas que te empiezan a mirar? O sea, a ti emocionalmente, ¿cómo te va a afectar a esa edad donde, o sea, tú y yo somos de una generación muy diferentes? Sí. A mi generación, a los 14, 15 años, el bullying era otro rollo muy diferente a lo que es ahora. Hoy los chavitos, pues, les afecta mucho ya el que dirán o cómo te etiquetan por el feo, o por el gordo. En mis tiempos no era tanto así, pero a los muchos ahora sí, se les afecta mucho eso. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de secundaria con que ya te empezaron a entrar a señalar? Es que, como lo dijiste al principio, en este momento todo se trata de cómo te ves. Es, es todo. En, no solo en la adolescencia, no solo en la, en la etapa de la secundaria, de la prepa, es en cualquier momento todo es acerca de cómo te ves. De cómo sale tu foto en Facebook, en Instagram, este, tus historias, es todo. Y, y pues, claramente la época de secundaria, este, pues, es muy importante. Yo en, en su momento, sí, sí, sí le sufrí. Este, que fue más que nada esa etapa, fue la etapa donde yo más decidí, ok, no me, no me gusta esto, necesito, necesito hallar la manera de cubrirlo, de maquillarme todos los días, de maquillarme para ir a la secundaria, este, fue, fue esa etapa donde más, más me pegó eso de, de no me gusta, eh, necesito esconderlo. ¿Te llegas a sentir fea? Sí, 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 definitivamente, definitivamente, porque, eh, pues es que no, no, no es una situación, sí es una situación común, pero, pero yo creo que a la mayoría de las personas que lo vivimos nos toca ver demasiadas personas alrededor de nosotros que, o, pues, en mi caso, niñas, ¿no? En mi salón de clases, simplemente que, pues, eran muy felices con su piel. Y uno más en, en ese momento y a esa edad, pues, dices, yo quiero eso, o sea, yo, yo quiero despertarme en la mañana, lavarme la cara e irme a la escuela y todo está perfecto. Pero no era así, yo tenía que levantarme, verme al espejo y pensar qué tenía que hacer con lo que estaba en mi cara. Mmm, entonces, sí, 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 sí fue una batalla. ¿En qué momento en tu vida hablas tú de que decidiste aceptarte y de que ya dejar de escuchar lo que otros criticaban, o cómo te juzgaban, o te etiquetaban, vaya? Entonces, ¿qué momento tú dijiste, sabes que hasta aquí ya estuvo, yo me levanto, voy feliz, voy segura a la escuela, donde quiera que voy, maquillada o no, me tomo mis fotos en mi Instagram, maquillada o no, me vale? O sea, yo tal cual como soy y yo soy seguro de lo que soy. ¿En qué momento en tu vida tomaste esa decisión? Puede sonar muy, no sé cómo suene, pero la verdad, a mí descubrir este movimiento del skin positivity, el acne positivity, este, me inspiro muchísimo, este, claramente, gracias a Dios tengo apoyo de mis padres, tengo, pues a Dios en mi corazón que también es súper importante y también me ayudó mucho, pero descubrir este movimiento me ayudó a cobrar ese valor de, ¿sabes qué? Es que no pasa nada. Hay más personas en el mundo que están mostrándose como son y no pasa nada. Me hablas acerca de Dios y creo que los muchachos de la ciudad nos ven a Dios como algo aburrido, como religión, pero platícame, ¿qué papel tiene la fe o tuvo Dios en aceptarte tú misma y en no dejarte llevar, tal vez, a una depresión o pensamientos suicidas, qué sé yo, porque hay muchas chavitas que les pasan, por eso, pasos también. Sí. Pero, Dios, ¿qué papel fue en tu vida? O sea, tú cuando me hablas de Dios, no, no sé, o sea, no, no, no sé imaginarme que, que te fuiste a una iglesia y ahí Dios taló, no sé, es lo que me dice, o sea, ¿cómo Dios en toda tu vida, o realmente tú decidiste que Dios fuera ese, ese poder o esa fuerza que cerra tus oídos o tus ojos y, ah, me van lo que hayan de mí, o sea, yo estoy feliz como soy, es lo que me dice, ¿cómo Dios en toda tu vida? O sea, ¿qué papel juega? Todo el tiempo, desde lo que estábamos hablando ahorita en la secundaria, yo creo que eso siempre estaba presente conmigo en la parte de, pues, mi identidad, que es donde Dios siempre, siempre ha entrado, que yo tengo una identidad en Dios, que yo sé que soy valiosa, que siempre lo he sabido, este, pero sí en esos momentos, pues, uno de repente desvía la mirada y todo, pero Dios y estar bien firme, sabiendo quién soy en Él, este, fue lo que yo creo me cuidó de, de caer en cosas más feas, pues, este, como dices, en depresión, todas estas cosas que, que, que pueden pasar y que definitivamente las pude haber pasado, pero siempre era este recordatorio de, de sé quién soy, a pesar de que puedo dudarlo muchas veces y yo creo que, pues, inevitablemente todos en algún momento, eh, pero, Él era el que siempre me, me rescató, aún en esos momentos donde me sentía la peor cosa del mundo, eh, eh, sí, Dios, Dios siempre, siempre estuvo presente. ¿Pasaste, bueno, pasó en algún momento de tu vida alguna etapa de depresión? ¿Por, por, por esta razón? Pues, como te digo, ah, tal vez no lloraba todo el día, ¿no? Como puede pensar uno a veces que, es que está deprimido, ha de, ha de llorar cada noche, en la mañana, todo el tiempo, a lo mejor no, pero, sí, eh, se me quitaron las ganas de salir a muchas partes, sí se me quitaban ganas de hacer muchas cosas, y, eh, y, nada más, con el simple hecho de, de querer esconder algo, una parte de mí, eh, pues, yo creo que son, son signos de, de, depresión, este, yo considero que no la viví tan fuerte, pero, pero sí pude haber ido por ese camino. Ahora, ¿cómo te consideras? ¿Cómo te ves? Si comparas a la NEL de 14, 13 años, a esta nueva NEL, o a esta NEL, que eres hoy, ¿cómo te consideras tú hoy? Con todo y pandemia. Ah, este, pues, más fuerte, eh, resiliente, definitivamente, aprendí mucho, yo creo que es, la parte más importante es agradecer por todo, eh, y agradezco por todo lo que, lo que pude aprender, aún de esos momentos donde estuve en lo más bajo, tal vez, donde me sentí en lo más bajo, mmm, uno aprende, y, y eso me hizo más fuerte, y eso me hizo aprender tantas cosas que hoy sé, tantas cosas que me han formado, mmm, para estar hoy, para poder pararme, para subir hoy una foto, y decir, no pasa nada, este, mostrarme, y, y al final intentar inspirar a otras personas a que, que es normal, y que, no, no, no pasa nada. Ahora, aparte, te sigo en redes, y me acuerdo que, pues, has emprendido, tu propio negocio, es para ti, se llama la jodería, que es jodería, que estoy manejando, tú, tú creas tu, los accesorios, algunos de tus accesorios. Ajá, hay una, alguna parte, una muy gran parte que, que yo, yo creo, yo me encargo de armar, este, otra parte que no, pues, que mis anillos, estas cositas, ¿no? Pero, sí, sí, hay cosas que sí. ¿Y qué edad tienes? Tengo 18 años. 18, ¿cómo a tus 18 años se te prende el foco y dices, voy a emprender un negocio? Eh, pues, siempre he tenido, eso sí, eso siempre lo he tenido dentro de mí, este, desde la escuela, desde la primaria, desde vender mis cositas, mis pulseritas, para comprarme unas nuevas, eh, vendiendo paletas en la primaria, siempre, siempre eso ha ido conmigo, mmm, entonces, eh, lo que me llevó, a, a crear mi marca, fue, estar en un trabajo que no disfrutaba, no, que es donde sufrí mucho, este, me cansé, ya no quería saber nada más de, de eso, y, y con mi, con mi finiquito, con mi finiquito, este, invertí, y, y, pues, sí, de ahí, de ahí nació. Es para ti, este, ¿por qué ese nombre es para ti? O sea, ¿qué lleva el, es para ti? Pues, eh, la visión, mi visión para, eh, esta marca, siempre ha sido que, que personas se puedan sentir, eh, este, identificadas, eh, lo, lo mismo que intento hacer yo por mi parte, quisiera, eh, llevarlo a mi marca, que personas puedan sentirse, bueno, más que nada mujeres, que es a quien más, eh, pues, va dirigido, eh, puedan sentirse bellas y recordar, que es algo que siempre intento decir, recordar que, que nada nos hace, que nosotras hacemos a las cosas, mmm, que, que cada pieza que, eh, que ven en nuestro, en nuestro, eh, perfil, este, nosotras las hacemos, eh, no, no, no las piezas a nosotras, es eso. Ahora, este, afuera, en el, en el exterior, tú me invitas a muchos chavos encerrados, que no pueden salir, que no pueden estar haciendo la escuela, etcétera, que quizás, tal vez, muchos tengan ese problema también de, en el dermatólogo, quizás muchos de ustedes se sientan gordos, se sientan con tantos defectos, que, que están pasando ahorita, y eso les causa depresión, porque, seamos realistas, uno es en un mundo, donde la apariencia cuenta mucho, pero es que tú eres el celular, tomas fotos, y le das filtros, además no poder, con tal de verte como tú te quisieras ver, y para poder subir una, la foto a la, la red, es que yo veo como un rechazo, es decir, no quiero que me conozcan tal cual, que me conozcan así, pero entonces, tú que, no, que a lo mejor hay, bueno, sé que va a haber adolescentes que van a ver este video, o niños que van a ver este video, que quizás tengan ese problema, o quizás que quisieran emprender a hacer algo como no se atreven, a ese tipo de jóvenes, adolescentes, o niños, que quizás en este momento te estén viendo, tú, ¿qué les aconsejarías respecto a aceptarse tal y como eres? Híjole, es, yo creo que es de las cosas más complejas, para hacer, para lograr, no es algo fácil, no se tarda uno un día, ni una semana, es todo un proceso, pero, pues mi consejo más grande. ¿Por dónde se empieza? Este, por aceptar, hay cosas que no nos gustan, muy probablemente que no nos gustan, hay que amarlas, hay que comenzar por ahí, amar cada cosa y entender que nuestra sociedad ha distorsionado tantas cosas, ha decidido llamar o etiquetar tantas cosas, y no es la regla, no es la norma, está mal, y estoy bien agradecida de estar viendo tantos movimientos ya que nos dicen y que nos demuestran que es mentira, o sea, cada persona es bella y es hermosa a su manera, y, pues, yo creo que se comienza por decidir, a veces tapar nuestros oídos, mantener nuestra mente bien fija en quiénes somos, en quiénes somos por dentro, en todo lo que valemos, y, pues, decidir, ahora sí que, todo esto con lo que nos bombardean tanto, pues, hacerlo a un lado, y ignorar. Perfecto, creo que, lo has dicho en la palabra clave, nos están bombardeando, nos están diciendo, esto es lo bello, esto debe ser bello, así te ves guapa, así no, y es un proceso de desintoxicarse a los estándares que nos están ofreciendo, de que esta es la talla correcta, o así la ropa correcta que debes usar, así no, y cuando no debes ser así, entonces, Anel, pues, gracias por compartir un poco de tu historia, dónde te podemos contactar, dónde te pueden contactar con un, querer saber más de ti, más de tu marca que ya has puesto, dónde te podemos contactar. Ok, en Instagram, bueno, a mí me encuentran, a mí, por si algún día ocupan lo que sea, arroba Anel, guión bajo Pérez, y la cuenta de mi marca también en Instagram, lo encuentran como arroba para ti, guión bajo, access. Perfecto, pues, ahí estamos, en redes de Anel, en el Insta, donde la pueden contactar, sé que hay jóvenes, adolescentes, niños tal vez, o incluso personas maduras, porque también se batalla, que estén viendo este video, y la verdad es inspirador, como una joven de, claro, a sus 16, 17 años, decidió, ya está aquí, echarle ganas a la vida, y a sus 18, ya podemos decir que es empresaria. Entonces, eso es de gran orgullo, de un gran ejemplo para los jóvenes, para echarle ganas, y a no dejarse guiar por los estándares, por los estereotipos, por lo que nos dicen las marcas, o lo que nos dicen las redes sociales, cada quien es bello, o es bella, por lo que es, y por lo que hace, entonces, proyectemos esa belleza, esa seguridad, y pues, como dijo Anel, busquemos a Dios. Sí, sí, definitivo. Gracias comunidad por ver este video, aquí están mis redes sociales, gracias por ver y compartir, página de señal libre, nos vemos en esta entrevista próximamente, que tengan un gran día, bendiciones, bye, bye.